El pasaje de un horizonte civilizatorio como el de la modernidad a otro horizonte civilizatorio distinto y o más allá de la modernidad. Ese es el contexto de mi exposición en el contexto de la discusión que se está dando en este evento. El sentido o la dirección de mi exposición va en la siguiente perspectiva. Todo proyecto pedagógico, educativo o cultural que no tenga una visión explícita de la realidad no sabe a dónde va. Esto quiere decir que cualquier tipo de proyecto pedagógico que se plantee a sí mismo una transformación, ya no de un programa, de un modelo, sino de una visión de la educación en general, tiene que replantear a nivel radical, a nivel fundamental, la visión que tiene, y no solamente de la educación, sino de la visión a partir de la cual se plantea otro proyecto educativo. Esta exposición que quisiera empezarla es un poco, digamos, en homenaje al maestro que nos ha convocado, un poco a los organizadores de este evento, también este servidor, Hugo Cervantes, quien me focó conocer y trabajar desde el 83 hasta el 93, y después de eso siempre mató mi voz a un diálogo. El último Semelman, en un libro que se publicó creo que en el 2011, 12, estaba haciendo así unas reflexiones de la Tierra más o menos hace 11, 12 años, a partir de una entrevista que le hicieron, creo que justamente aquí en Chiapas, acerca de cuál era el tipo de visión de realidad a partir de la cual él había planteado y producido toda su producción intelectual. Entonces, para hacer la respuesta respecto de esta pregunta, él se pone a hacer una reflexión en torno, no solamente del tipo de visión de la realidad con la cual había sido formada su generación, sino el estado actual, digamos, principios del siglo XX. Y él recordaba un detalle que me parece fundamental, que tiene que ver con el panorama de la educación a nivel mundial hoy. Y él recordaba un detalle de una reunión que se organizó después de que en América Latina se empieza a implementar el modelo neoliberal después del golpe de Dinochet a Salvador Allende en el 63. Dos o tres años después, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, convoca a una gran convención en la cual se iban a discutir el futuro de la educación, no solamente para América Latina, sino para el mundo, pero como el modelo neoliberal que estaba empezando a ser implementado en América Latina, entonces era fundamental discutir eso acá en América Latina. Entonces, en esa reunión, más o menos fue el 76, 77, lo que dijeron los funcionarios del Banco Mundial fue lo siguiente. Hoy, decían ellos, mediados cines de la década del 70, la educación es tan importante que sería una irresponsabilidad dejarla en manos de los pétalos. Y lo decían, eso es un contexto en el cual se está empezando a implementar el modelo neoliberal y a partir de esa época empezaron a financiar el modo como es que ahora los economistas empezaban a hacerse cargo de la educación de nuestras nuevas generaciones. Tres o cuatro décadas después, estamos empezando a ver las consecuencias de esa acción que de la educación se produjo desde el modelo neoliberal. Un literal desastre. En estas condiciones, en esta situación hoy, nosotros tendríamos que hacerlo la siguiente pregunta o la siguiente reflexión. Hoy, la situación en la educación a nivel mundial es tan delicada que sería una irresponsabilidad seguir dejándola en manos de los economistas. Ahora, los pedagogos, los educadores y los maestros son quienes ahora tienen que ponerse al frente del problema. Y para ponerse al frente del problema, el pedagogo, el maestro, el educador, tiene que aprender a pensar sus problemas en nivel radical, más allá del horizonte de su propia disciplina. Es un poquito lo que queremos hacer en esta pequeña reflexión. Entonces, en esta entrevista, decía Semenma, nosotros, y cuando él decía nosotros, se refería a su generación, fuimos formados en una coyuntura histórica en la cual nuestras generaciones pensaban que producto de las contradicciones inherentes, guiadas y ocorrupidas por leyes históricas en las cuales el capitalismo estaba en crisis, íbamos a pasar hacia el socialismo. Entonces, decía, la visión optimista de la realidad era de tal modo que daba la sensación de que independientemente de lo que haga el ser humano, del capitalismo íbamos a pasar al socialismo. Y de pronto acontece el 89, se cae el muro de la realidad, y después de eso, el socialismo real dio su ambiente. Y de pronto, el personito crítico y la izquierda en general se da cuenta, ¿no?, de que en la historia o en la realidad no estaba guiada y conducida por leyes inevitables que estaban produciendo un proceso de transición del capitalismo al socialismo. Porque de un capitalismo, entre comillas, con nuestro humano, empezamos a detenir a un capitalismo totalmente salvaje o descarnado. O sea, esto es, no había un amigo de esa lista o digo. Entonces, cuando hace esta reflexión, ya se puede empezar con, ¿qué es aquello que esta comunidad pasó con el sujeto? O con la subjetividad. Dice, este optimismo histórico en el cual prácticamente bastaba con ponerse o sentarse en los balcones de las avenidas y las plazas para ver cómo es que el escenario estaba marchando del capitalismo socialismo, prácticamente no había que hacer nada. Y de pronto acontece lo contrario. Y era el sujeto que supuestamente iba a conducir ese tipo de proceso por, ustedes saben, el proceso de desconstitución de la subjetividad de la clase supuestamente revolucionaria en este caso obrera porque el capital transnacional empieza por el problema de la industrialización y la rotización a cerrar cualquier cantidad de fábricas. Y prácticamente, como decreto, empiezan a desaparecer la clase obrera. Y categorías como la de clase social empiezan a perder, empiezan a diluirse en el resultado del parálogo matrínico. Y ya nadie empieza a dar en términos de clase social. Ahora empiezan a aparecer conceptos como el de movimientos sociales, por ejemplo, que no necesariamente tienen el tipo de conciencia que tenían antes, digamos, la clase obrera. Entonces, en ese contexto, ¿qué pasó con la subjetividad? Y de pronto, en la década del 90, irrumpe el mercado neoliberal con otro tipo de visión de la realidad. Este tipo de visión de la realidad produce en el sujeto la sensación de que, bueno, está bien, en la realidad histórica no había leyes, pero en el mercado sí. Después, si antes, el tipo de movimiento de la realidad, cuasi inevitable porque estaba conducida por leyes indísecas, comparables a las leyes de la naturaleza, había sido falso, bueno, ahora eso se cumple con el mercado. Entonces, frente al mercado, ahora no podemos hacer nada. Lo que antes era ni siquiera una teoría, sino una mera hipótesis. A partir de la década del 90, se le empieza a implementar del modo más crudo posible. Tal es así que ahora, inclusive hoy, el secretario de Economía de Angela Merkel dice que, frente a la ley del mercado, nosotros como individuos no podemos hacer nada, salvo conducirnos por este tipo de leyes. Otra vez, la reflexión de ser hermano, frente a ello, ¿qué puede hacer el subvenido? Esto es, si nosotros, como seres humanos, pensamos frente a las leyes inherentes al movimiento del mercado, no podemos hacer nada. Pues entonces, no hacemos nada. Este es un tipo de visión de la realidad que produce un tipo de subjetividad. Entonces, si no podemos hacer nada, fíjense, hasta antes de la década del momento, los seres humanos pensábamos que podíamos actuar sobre las leyes, pensábamos que podíamos ejercer un tipo de acción a la cual se llamaba praxis, crítica, liberador, etcétera, etcétera, gracias a la cual podíamos transformar las leyes. Entonces, ahora, cuando a partir de la década del 90 se impone esta otra visión de las leyes, de la cual, frente a una leyes como la del mercado, que está seguida por leyes, cuasi naturales, ese es el modo como se argumenta desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial, desde las Reservas Generales, etcétera, etcétera. Entonces, si frente a ello, como seres humanos, como sujetos, no podemos hacer nada, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y entonces empieza el discurso individualista, liberal, a imponerse a todo rango y a todo nivel. Si frente a las leyes no puedo hacer nada, pues entonces ahora me voy a ocupar solamente, como dice el museo, de mi vidita. Entonces, como no puedo cambiar la sanidad, pues ahora me voy a cambiar la vida sanidad. ¿Sí se entiende? Y esto no se produce sólo teóricamente. En este sentido, va mi reflexión. Y yo creo que acá, en Chiapas, hay gente que va a poder entender de mejor modo esto que quieren decir. Las grandes visiones de la realidad, las grandes transmisiones de la realidad, no es sólo un problema teórico, no es sólo un problema ideólogo. Como dice Marx, es un problema material. ¿Qué quiere decir es un problema material? No tiene nada que ver con el materialismo. Es un problema material, quiere decir, es un problema que tiene que ver con los contenidos. Los contenidos tienen que ver con la subjetividad. La subjetividad tiene que ver con las emociones, con las esperanzas, con las ilusiones, con los sentimientos. Eso no se produce sólo teórica o ideológicamente. Eso se produce materialmente. Gracias a la modernidad, gracias al discurso filosófico, científico y nacional de la modernidad, nosotros pensamos que la materialidad de nuestra corporalidad tiene poco o nada que ver con nuestras ideas y los pensamientos. Falso. El ser humano no está dividido en nada. El ser humano es una articulación orgánica de la materialidad, de la corporalidad con no solamente la subjetividad en el sentido de los sentimientos, sino también con los pensamientos más sofisticados. Hay una articulación orgánica. Se producen materialmente las ideas. Esto es un poco lo que decía Hegel. El conocimiento en última instancia es un reconocimiento. Es un reconocimiento de qué, os decía, para que el pensamiento se convierta en pensamiento, primero tiene que ser un sentimiento. Estas ideas transformadoras radicales de la realidad en perspectiva, más allá de la modernidad ya no solo como postmodernidad, sino como transmodernidad. Están empezando a subir en el mundo andino, Amazonas y también en parte en Venezuela. Tiene que ver con este tipo de diferencias. ¿Cómo ustedes saben? ¿Cómo ustedes saben? ¡Gracias! 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 Gracias.